Hola, ¿qué tal? Regresamos. Nos quedamos en que tienes que cuidar tus ingresos y tu patrimonio en plena pandemia. Es importante ponernos en modo ahora. Ahorita lo vamos a platicar más adelante, ¿ok? ¿Qué va a pasar después de la contingencia? Un par de predicciones. Pues claramente va a volver a regresar, va a haber un rebrote y esto es replicar el modelo que estamos viviendo ahorita, tanto financieramente como civilmente. La gente tiene que entender que no va a haber una normalidad como la de antes, pero tenemos que adaptarnos a algo mejor que sea prudente y que sea positivo para todos nosotros. El home office se va a volver algo casi casi obligado y hasta cierto punto algo natural. Si ya empresarios y dueños de negocios se veían reacios a trabajar vía remota, pues bueno, ahora lo van a hacer con una cierta obligación porque se van a dar cuenta que hay mayor productividad cuando estamos con un cierto aislamiento y estamos con un cierto enfoque en nuestras casas. Al final tenemos que buscar el tema del resultado a todos nuestros empleados, a todo nuestro equipo de trabajo y es importante enfocar siempre, siempre a algo tangible, al resultado como tal. Los negocios verdaderamente esenciales se van a migrar a internet siempre y cuando pues adopten esta filosofía, van a poder salir fortalecidos, van a poder salir adelante como tal. Esos negocios verdaderamente esenciales, ahorita vamos a ver qué tipos de negocios si son esenciales o tienen más las de ganar. Las empresas no esenciales van a morir, todo lo que de alguna manera y digo van a morir, es decir, las actuales van a decaer. Cuando regresemos a una normalidad parecida al pasado, van a surgir nuevas. Tu estilo de vida se obligará a cambiar, vas a tener que cambiar tu estilo de vida. Habrá incertidumbre para invertir y se pensará dos veces antes de dar el paso, pero eso no quiere decir que no lo tengamos que hacer. Las aseguradoras tendrán una alza en sus ingresos y obviamente en sus precios. Al día de hoy suman 56 mil infectados y tenemos un porcentaje de infectados del 10%, es decir, 10 de cada 100 personas está muriendo. ¿Por qué? Porque nuestra cultura de alimentación, nuestra cultura de ejercicio, entre otros factores, está mal y tenemos que cambiar esa parte y tiene que ver mucho con nuestra forma de pensar y obviamente con nuestras finanzas. ¿Vale? Bueno, platicábamos un poquito del estilo de vida. Vamos a tener que ser mucho más minimalistas. Vamos a tener que entender ese minimalismo. El minimalismo es un concepto artístico en donde prácticamente toda tu vida se vuelve demasiado simple. Es demasiado, demasiado austera o con su justo equilibrio. Y es importante ir hacia allá. Administrar espacios, buscar espacios mucho más eficientes. Hay ya técnicas de administración inmobiliaria origami en donde puedes tener todo tu inmobiliario en un solo espacio y simplemente jugar con este mismo. Te obligarás a ser más tecnológico y a tener mayor administración. Si antes dabas a manos llenas, hoy vamos a tener un poquito más de restricciones en ese punto y tenemos que estudiar más el tema tecnológico. Deberás aumentar tu lectura y deberás de aumentar también tu actividad física como tal. Necesitamos hacer ejercicio, necesitamos fortalecer nuestro organismo, protegerlo de cualquier enfermedad, de cualquier rebrote como ya lo mencionábamos. Y obviamente aumentar tu capacitación, invertir en capacitación es lo mejor que puedes hacer, sobre todo ahorita que esto podríamos decir que es como una especie de tercera guerra mundial y en las guerras mundiales la tecnología avanza a pasos agigantados. Y eso está pasando ahorita y tenemos que aprovechar eso. Tenemos que aprovechar todo lo que viene a ser digital, pero también tenemos que estudiar. Y si podemos estudiar en línea, gratuitamente, buscar cursos, hay muchísimas plataformas en donde lo puedes hacer. La inversión en salud será más y mejor o deberá ser más y mejor en función de tu estilo de vida. Tienes que tener mayor calidad y se va a volver una necesidad contar con mejor alimento, contar con mayor calidad de alimento y vas a tener que invertir un poco más en mayor calidad de alimento. Regularmente la comida buena es la que cuesta más. Bueno, hay que revisar prioridades porque se darán cuenta que durante los últimos dos meses se ahorraron mucho en salidas. Ahorita no hay cine, no había restaurantes y hay muchos gustitos culposos que nos damos día a día. Imaginen todo ese ahorro. ¿Y qué creen? Sobrevivieron. Entonces podemos hacer un mix y una estrategia interna en casa para bajar ese consumo de salidas ahí afuera y aumentar el consumo de comida de calidad. Créanme, es posible. Bien, hemos sido consecuentes con lo que nos dice el vecino, con lo que nos dice mi familia y vamos y hacemos caso. Este sesgo corresponde a un sesgo efecto borrego en donde prácticamente estamos observando que si alguien más está teniendo, vaya, ¿cómo decirlo?, un comportamiento, yo no lo cuestiono, simplemente lo sigo. Y eso es justamente lo que no queremos hacer porque si uno se equivoca y el otro se equivoca y el otro se equivoca, generamos una reacción en cadena compleja. ¿Vale? Entonces necesitamos atender esa parte y darle prioridad a cuáles son esos sesgos cognitivos. Ahorita les voy a poner otros ejemplos. ¿Vale? ¿Qué sucedió hace un par de meses al inicio de la contingencia? Todo mundo comprando papel higiénico. Todo mundo comprando papel higiénico, que qué bárbaro. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué se agotó? ¿Se acuerdan? Pues sí, la cerveza se agotó. Entonces hay muchos sesgos, uno de ellos también es el fear of missing out, el temor a perder lo que no tengo. ¿Alguna vez han escuchado la frase hacer castillos en el aire? Es justamente eso. El temor a perder lo que no tengo se vuelve muy complicado y actuar en consecuencia estamos actuando bajo una ilusión y estamos haciendo realidad ese temor porque yo soy parte de ese experimento. Si yo sé que se va a agotar el papel, pues bueno, yo necesito nada más cierta cantidad de papel. Incluso nadie entiende por qué la gente empezó a comprar papel. Simplemente todos se siguieron el rollo y eso es complicado cuando afecta tu bolsillo, cuando afecta el bolsillo de tu familia, sobre todo en esta contingencia. Cuida tus finanzas personales en esta contingencia. Ya vamos a salir de ella, pero mantén en mente que puede regresar. Que puede regresar porque la gente no está haciendo caso a guardar distancia, a no salir de sus casas, entre otros. Obviamente hay que tomar precauciones sanitarias, empezar a vivir austeramente enfocando calidad en lo que es vital, que son alimentos, lo que es actividad física, todo lo que tiene que ver con servicios y lo que tiene que ver con nuestras casas. Vivir una vida en equilibrio, nutrir tu mente es importante, compartir tiempo con tu familia es importante y claramente vivir en un modo ahorro que sea inteligente, que sea enfocado y se van a dar cuenta que les va a empezar a sobrar dinero porque no lo pueden utilizar ahí afuera. No se endeuden, cuiden mucho el tema de deuda a menos que sea una inversión que ustedes les asegura o un flujo de efectivo casi garantizado para expandir una empresa que ya exista o un giro el cual sea esencial. ¿Vale? Y recalculen de nuevo sus gastos con este nuevo estilo de vida que van a tener. Aquí necesitamos bien, bien, bien puntualmente tener la transparencia y la administración estricta para hacer esto una realidad. ¿Vale? 24 millones de empleos podrían perderse en todo el mundo superando así la factura laboral de la crisis financiera de 2008 donde desaparecieron 22 millones. Señores, ser empleado se vuelve menos rentable en el tiempo. Tomen nota. México está en una compleja situación ante la recesión económica que puede afectar a Estados Unidos, su principal socio comercial, pero también le está sirviendo a México para voltear a ver otros socios comerciales como tal. Entonces cuidemos esa parte. Contribuye a que tu negocio se mantenga oxigenado y de antemano resignate a que, bueno, ya perdiste dinero y probablemente sigas perdiendo un poco más y la recuperación la están dictaminando de uno a dos años en el futuro. Sí, a lo mejor tuviste que despedir personas. Sí, a lo mejor tuviste que darles el sueldo mínimo, el sueldo solidario. Mucha gente se va a ir de tu negocio. Van a pensar que no que no sabes ser buen jefe y te van a pasar muchas de esas cosas. Paciencia. No tomes decisiones a la ligera. Toma decisiones consciente y platica con tu equipo. Ahorita al final le hacemos una reflexión al respecto. Aquí sobre todo para la gente que tiene sus empresas que son relativamente grandes. Instale un consejo técnico de seguimiento de COVID para poder operar en sus empresas. Eso es súper importante. ¿Qué otro? Habla con tus acreedores. Si tienes deudas, ahorita habla con ellos. Habla con todos ellos para que puedas negociar esas deudas. Es importante que mantengas una postura firme y que hagas frente. Hablar con quien te renta el inmueble. Hablar con quien te surte tu materia prima. Hablar con quien te surte todo lo que tiene que ver con infraestructura. Y llegar a un acuerdo. El tema de la crisis no dictamina escondernos y no dar la cara. Y eso también es parte de ser estratégico y de sacar el mayor rendimiento y la menor pérdida a nuestras decisiones en nuestro negocio. Controla gastos y elimina como tal todos aquellos que sean hormigas. Considera tus deudas y renegocia a plaza pagos, negociados, consensuados, a corto plazo y largo plazo. En este momento el juego se llama liquidez. Y el que tiene liquidez en juegos de crisis, gana o sale o sobrevive. Eso es importante. Filtra. Hay que adaptar los home office. Es opción, no es opción. No todos los giros pueden mirar hacia allá, pero los que sí puedan tienen que empezar a hacerlo como parte incluso hasta de una prestación para captar talento. Las nuevas generaciones les gusta lo diferente, pero esa captación de talento, ese modo super Andy tiene que ser de mucha madurez, de mucha profesionalización y enfocado a resultados. Eso es súper importante. Y empezar a ver la empresa como parte de un ecosistema para activar algo que se llama economía colaborativa y empiezas con tus propios empleados. Empresas, ¿cuántas de ustedes les han brindado como parte de una prestación o parte de un desarrollo personal a través de capital humano un curso de finanzas personales para sus colaboradores? ¿Cuántos? No se hace, no existe. Todavía tenemos el estigma o el empleado, al menos tiene el estigma de que sigue siendo un esclavo. Que cada quincena recibe un poco de oxígeno. Es por eso que ser esclavo se está volviendo complicado en el tiempo. ¿Va? Y las empresas tienen que buscar ser más competitivos entre ellos para captar el mejor talento posible. Y talento no es solo técnico. Talento es valores, alta cultura de trabajo y obviamente poder ofrecer un resultado a la empresa. Nada será perfecto, todo tendrá que mejorar y quizás la normalidad no era lo que funcionaba. Quizás necesitábamos dar un paso más a lo que sigue. Si hay dudas, hay preguntas, las podemos atender en vivo y en directo sin ninguna, sin ningún tema. Y al final también habrá otro, otro, otro punto si nos da el tiempo. Disminución de la demanda de lo no esencial. La belleza no es el mejor, no fue el mejor negocio para la contingencia. Pero se va a volver una necesidad de regreso. El alcohol, como bien lo saben, no es lo mejor y no ha sido, en este caso, demanda de lo esencial. Todo lo que tiene que ver con lujos, se fue. Adiós lujos, no estás saliendo de tu casa. La satisfacción mental es una falsedad de que la gente está viendo tus lujos y tú puedes presumir. Esa presunción ahorita se está desvaneciendo porque no hay nadie que observe esos lujos. en este caso, bueno, medicina de belleza también bajó o fue golpeada. Todo lo que son ropa, entrenamiento personal, relacionado a belleza, no se diga ni siquiera el tema de viajar. Todo lo que es entretenimiento fuera de casa, todo lo que tiene que ver con cenas, con comidas fuera de casa, se fue la baja. Aumento en lo que sí es esencial. Y aquí es donde pueden ustedes enfocar sus inversiones, sus ahorros, para poder tener un flujo efectivo que me ayude a diversificar mis ingresos. Eso es lo que tienes que hacer. Aumentar tu liquidez en el tiempo y echarlo a andar, sin que dependa de tu tiempo activo, claro. Todo lo que tiene que ver con aseguramiento médico o tu vida como tal, tu vida médica, tu salud médica, tu nutrición, todo lo que tiene que ver con productos de la salud, todo lo que tiene que ver con entretenimiento digital u online. En este caso, todo lo que se compra en Amazon, todo lo que se compra en Mercado Libre, eso repuntó. La gente está más tiempo en sus casas y tiene acceso a internet y tiene acceso a un dispositivo al menos. Y a través de ese dispositivo están haciendo transacciones de los ahorros que les quedan de COVID, vaya. Todo lo que tiene que ver con comida, creció muchísimo, medicina, no se diga. Y bueno, todo lo que tiene que ver con prevención de esta crisis, de todo lo que tiene que atender en contra del coronavirus, se amplió. Y bueno, productos básicos para el tema de la epidemia, cubrebocas, lentes, caretas, trajes incluso de la NASA, vaya. Es muy variable. Entonces, del lado derecho es a donde nos podremos enfocar un poco más. Incluso, y bueno, aquí estamos decodificando, vamos a llamarlo así, el tema económico de COVID. Los perdedores a corto periodo fue turismo, aeronáutica, el tema de los automóviles, la fabricación de automóviles, todo lo que tiene que ver con construcción, sí se vio un poquito golpeado. Manufactura, el tema de la industria se paró por completo. Servicios financieros, la gente no quiere deudas, paró deudas y por ende paró de pagar deudas. O sea, no voy a sacar deuda y no te voy a pagar la que ya tengo contigo. El tema de la educación, también se vio un poquito complejo, pero sobre todo porque sabemos que la educación es presencial, entonces se desactiva y solo pocos y aquellos que tuvieron la capacidad de emigrar en línea la están pasando genial. Todo lo que tiene que ver con gas y en este caso petróleo, sin contar hasta ese momento el tema de la crisis petrolera de hace un par de semanas, bueno, los ganadores, ganadores, agricultura, agricultura un gran ganador, incluso creo que de los primeros tres, algo que me lo ponen en sexto, todo lo que tiene que ver con digital en e-commerce, hacer las compras, se fue para arriba, si quieres armar una tienda e-commerce, adelante es una buena idea, nada más entiende tu modelo de negocio, tu producto y tu cliente. Todo lo que tiene que ver con tecnologías de información y el expander esta parte, se fue hacia arriba, a todos los servicios que tienen que ver con internet y con infraestructura para que suceda, tenemos un gran realce por ahí. Tema también, ya lo hablábamos, tema personal, tema de cuidado de salud, procesamiento de comida, no ha parado, incluso ha tenido mucho mayor demanda y claramente servicios médicos y suplementos médicos son los gran ganadores. Y si se dan cuenta, esos seis círculos es el futuro. Esos seis, lo demás es un mal o un bien necesario que lo podemos aplazar, que podemos esperar. Lo otro acá es vital. Claven sus ojos en giros de negocio que tengan que ver con esos seis círculos para los siguientes cinco o diez años. No piensa en corto plazo, vámonos a largo plazo, ¿vale? Ahora bien, los verdaderos retos que te presento y que los tienes que hacer durante esta contingencia, incluso cuando salgas de ella, pero si puedes empezar, ahorita te lo recomiendo muchísimo. Las finanzas se van a convertir en un videojuego y a esto me refiero a que vas a empezar a ver el dinero como un juego y no como algo que tú necesitas. Es decir, el dinero no es el fin, el dinero es el medio y el medio en el que tú estás vaya jugando, pues tienes que tomar dos palancas, ingresos y egresos como tal. Aquí va a ser bien importante esa parte, ¿vale? Pregunta, ¿la actual guerra comercial entre Estados Unidos y China podrá traer beneficios económicos a México? Tenemos que salirnos de la burbuja de Estados Unidos y de China. Tenemos que empezar a jugar con Europa, a jugar con Sudamérica, a jugar con Canadá. Nos beneficia el actual acuerdo internacional de comercio que tenemos con Estados Unidos y con Canadá, pero tenemos que empezar a migrar a otras partes. ¿Va a traer beneficios? Sí, ¿por qué? Porque China va a empezar a ver a otros aliados estratégicos y nosotros somos uno de ellos. Entonces, obviamente Estados Unidos se va a poner muy celoso, pero hay mecanismos para generar crecimiento y China tiene una población muy, 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 muy grande y tenemos que aprovechar, sobre todo, cómo articular. Ya ha habido inversiones de los chinos aquí en México, me preocupa un poquito la política económica y monetaria del país por el tema de gobierno, en donde no voy a entrar en esta ocasión, pero aún así creo que sí va a traer beneficios porque al final tenemos que hacer que el dinero se mueva y si no es por un lado, tiene que ser por el otro. Pero si el dinero se queda parado, muere, pierde valor. Entonces, aquí es importante atender esa parte. Espero haber contestado por ahí su pregunta. Continuamos. ¿Verdadero cambio trascendental a tu estilo de vida? Ya vamos a dejar de usar. Y digo vamos porque me gustaría que todos lo hiciéramos. Un verdadero cambio de tu estilo de vida es, vas a pagar menos en ropa. Deberías pagar menos en ropa y vamos a empezar a ser más utilitarios. Al final les voy a hacer una invitación a un proyecto de ya hace un par de semanas. Y ahorita platicamos y regresamos a ese tema del estilo de vida. Pero puntualmente necesitamos empezar a lucir más baratos en cuanto a vestimenta. Eso no quiere decir que tenga que traer pantalones con hoyitos o cosas así, aunque eso sea una moda, por así decirlo. Entonces, aquí es ser minimalistas, ser utilitarios, no dejarme llevar por lo que dicen los demás y llevar una vestimenta que vaya ad hoc a mi flujo de efectivo, no a mi círculo social. Ahí hay dos polos, hay dos luchas que nosotros como cultura mexicana no hemos podido resolver. Creemos que lo importante es lo que piensa la otra persona de mí y no es así. Ese no es el verdadero cambio del estilo de vida. Y el estilo de vida ni siquiera va a empezar por tu ropa. Empieza aquí. ¿Vale? Deja de buscarle rendimientos a tu dinero y busca construir flujos de efectivo. Vámonos a emprender. Vámonos a emprender, nos surge emprender. Y si vas a fracasar, fracasa barato. Y vuelve a emprender. El 90% del país se está manteniendo por los emprendedores. Si no es que un poco más. Necesitamos emprender. Yo sé que tú tienes un espíritu emprendedor así como yo. Necesitamos emprender. Pero también necesitamos ser estratégicos con el dinero de esos emprendimientos. ¿Sale? Y aquí son varios mensajes al mismo tiempo y se los desgloso. Deja de buscar rendimientos es, si tienes 100 mil pesos y los vas a meter al banco, probablemente vas a tener una utilidad negativa o un beneficio negativo de ello. Busca otras formas de darle vuelta al dinero para que regrese. El tema de rendimiento, uno, no generas empleo. Dos, el rendimiento no nunca va a funcionar como un flujo de efectivo. Es decir, si tú ganas 20 mil pesos al mes y obtienes un rendimiento a largo plazo, justamente es eso, es a largo plazo. Ese rendimiento o ese dinero que tú vas a invertir en cualquier instrumento que consideren prudente, solamente les va a agregar un 10, un 15% y al final vas a volver a regresar ese dinero para sacarle más rendimiento. Y es así como no nos vamos a ser ricos y es así como no vamos a tener mayor libertad financiera o tranquilidad financiera. ¿Por qué? Porque la gente rica construye flujos de efectivo, no construir rendimientos en el tiempo. No es lo mismo invertir en bienes raíces y poder comprar una casa que luego voy a vender en plusvalía a que yo compro una casa y estoy rentándola de manera constante. Ojo, es un ejemplo, no quiere decir que lo hagan, ahorita no hay turismo o habría que identificar en dónde hay menor impacto de COVID para que haya más tránsito de personas y poder invertir en bienes inmobiliarios en esas zonas como tal. Entonces, aquí les muestro también otra imagen en donde son las conductas de la gente rica y de la gente pobre. El tema de la riqueza, vuelvo y lo platico, no es un tema de cantidad de dinero, es un tema de administración del mismo. Entonces, la gente que llega a tener más dinero cree que tiene que gastar más. El hecho de que tus ingresos aumenten no te da el derecho a que tengas que gastártelos. ¿Sale? Si yo tengo un millón de dólares, no tengo la obligación de gastarlo, tengo la obligación de multiplicar la forma en cómo llegó ese dinero a mí. Aquí el punto es generar desde su origen dinero, no multiplicar su gasto, aguas. Diversificar y aplicar ingresos pasivos a mi vida personal. Escribe un libro, abre un canal podcast, abre un canal de YouTube, ofrece un servicio en Internet, genera un webinar por membresías, un tipo Netflix, pero de un servicio muy particular. Monta tu negocio en Internet, métete al e-commerce. Los negocios digitales van a ser geniales, hay muchos negocios digitales. Invierte en Growlending. Growlending es una plataforma que les está haciendo la competencia a los bancos. Son los nuevos bancos o los nuevos intermediarios, porque ni siquiera funguen como un banco como tal. Si yo quiero en este momento 100 mil pesos y ustedes son 100 y tienen mil cada uno, y esta plataforma, imagínense que esta plataforma nos está dando la oportunidad de que yo recibiera ese dinero, obviamente bajo cierto riesgo de parte de ustedes y yo tengo que pagar un rendimiento de ese dinero, a lo mejor un 20 o un 25% de rendimiento y esto que se los digo es real. Ya hay plataformas aquí en México para hacer. Obviamente, pues tú das, ustedes me dan esos mil pesos, buscamos un plazo adecuado, agregamos una tasa de interés, cumplo con ciertos requisitos para ser confiable en sus inversiones y al final vamos a poder ser exitosos tanto yo, que les pido el préstamo, como ustedes que van a tener un rendimiento a un periodo de tiempo en un futuro. Ser socio, ok. Ser socio en este caso y accionista de una empresa es bueno, porque vas a recibir parte de las utilidades del negocio. Aquí va a depender si eres socio también operativo o nada más accionista. Puse accionista por el tema de la capitalización. Si eres socio capital, regularmente estamos buscando nada más tener un flujo de efectivo y no tener en su defecto que hacer algo más. Acuérdense, necesitamos aplicar ingresos pasivos. El ingreso pasivo es aquel del cual no depende de mi tiempo activo, ¿vale? Eso no significa que no tenga que trabajar o dedicarle un poco de tiempo. No es igual trabajar 8, 9, 10 horas al día y nada más tener una sola fuente de ingresos. Temporalidad de las empresas. En las empresas hay que entender que hay buenas temporadas y malas temporadas. Y que si hay crisis, necesitamos estar preparados, necesitamos tener liquidez en las empresas. Sugerencia, déjale el 10% de la utilidad generada mensualmente a la empresa en una bolsa para tu negocio. Al menos, para imprevistos. Ya el 90 busca negociar con tus accionistas el repartir ese dinero porque hay proyectos, porque necesitamos atender nuevos mercados y necesitamos generar una nueva tendencia. Una empresa tiene que estar cambiando todos los años. Ya es la nueva tendencia porque el mercado cambia todos los días. Y entendiendo la temporalidad, tenemos que cambiar ese chip también. Va a haber momentos en los que nos vaya mal y momentos en los que nos vaya bien. Entonces, necesitamos buscar cómo invertir ese dinero cuando me va bien en las temporadas en las que me va mal. Compensar a largo plazo y no volvernos locos con mucho dinero en mano. Les pasa a las empresas. Y bueno, si ya era moda, ahora se va a hacer una obligación. La cultura de reducción de costos tiene que estar marcada por una austeridad que me permita una operatividad personal y empresarial. Es decir, lo hablo a ti, empleado, y le estoy hablando al emprendedor y le estoy hablando al dueño de negocio que tiene que aplicar una cultura de reducción de costos a su vida. Este minimalismo, esta austeridad, hasta parece eslogan del actual gobierno, pero no tiene nada que ver. Tiene que ver con un tema de ser íntegro, disciplinado y honesto como tal. En el que podamos aplicar cosas que sabemos que tenemos que ahorrarlas. Luz, agua, espacios, personal, ser muy eficientes. De nada me sirve estar logrando mis objetivos si puedo ser todavía mucho más eficiente. Y la idea no es exprimirle hasta sangre al negocio, pero sí darle una solvencia y una sostenibilidad y sustentabilidad a largo plazo. Eso es lo más importante. Vamos, vamos. Y bueno, reglas para tus hábitos de las finanzas personales. Reglas sugeridas. No todos pueden, eso es una realidad, pero hay que empezar por algo. Imagínate que pudieras vivir con el 50% de tus ingresos. ¿Sale? Y ahí no dice sueldo, no dice salario, dice ingresos. Significa que puedes ser acreedor a más ingresos. Hay gente que se limita de manera emocional y mental y se dice a sí mismo que no va a poder generar o construir más flujos de efectivos en el tiempo. Ahí necesitamos ser un detox mental para poder sacar esas ideas y darle la autoestima que merece la persona. El otro día les platico, tuve una charla con un grupo de enfoque en donde les hablaba sobre los básicos de las finanzas personales. Y les comentaba que veía que la gente de manera muy constante tiene una, yo le llamo una autoestima muy baja. Como cultura mexicana o como país que fue conquistado por un tercero y que ha sido, vamos a decir, saqueado durante mucho tiempo. No sé si conozcan a la dama de hierro, Margaret Thatcher, ella mencionaba a México como uno de los países más ricos porque fue saqueado durante la conquista española y sigue a la fecha siendo saqueado. Es decir, la administración en este sentido se vuelve muy interesante porque somos muy ricos pero de mentalidad muy pobre. Japón que no tiene recursos, está saliendo adelante y ya su país está 50 años en avanzada en el futuro que en nuestro país. Y aquí el talento lo tenemos, aquí las ganas las tenemos, pero traemos la autoestima por los suelos. Necesitamos trabajar colectivamente en nuestra autoestima y colectivamente para ayudarnos a los demás. Entonces, yo tengo a mi cargo y apoyo a muchos emprendedores y busco ayudarlos y paralelamente busco emprender mi propio camino. Parte de él es ese tipo de charlas que hago con ustedes. Ahorra el 30% de tus ingresos. ¿Para qué? Para que tengas, ahora sí que un colchón en el cual tú puedas, pues, atender este tipo de situaciones que son crisis, situaciones imprevistas y en dado momento gustitos que te quieras dar y no pasa, no pasa absolutamente nada, pero que sean gustitos que sean estratégicos, que te ayuden a gastar menos luz. Por ejemplo, si vamos a instalar paneles solares, pues, bueno, vamos a instalarlos y vamos a, a lo mejor, pagar menos. Aunque creo que ahorita ya no se puede eso con las nuevas regulaciones, pero hay que buscar la manera legal de poder tener una mayor simplicidad en nuestra vida. E invertir en cosas que nos favorezcan a nosotros y a nuestro entorno. Eso es importante. Y obviamente invertir el 20% de tus ingresos. Ahorita el camino no es nada más hacer crecer tu ingreso o el único ingreso que tienes. Ahorita el camino es hacer varios ingresos en el tiempo. Ese es el nuevo reto de la persona. Y creo que todos tenemos la capacidad para hacerlo, mas no todos tienen la seguridad y la autoestima para hacerlo. Aumenta constantemente tus ingresos. No dependas, por favor, de una sola fuente. Ni diversificar. Y bueno, pasos para mejorar finanzas. Ya en la recta final. Cuánto cuestas o cuánto tienes o cuánto posees. Calcula tu nivel de patrimonio neto. Utiliza un balance activo, pasivo, igual a capital. ¿Alguna vez lo has hecho? A manera personal te lo recomiendo para que tomes conciencia de todas tus posiciones y puedas hacer uso de ellas en un futuro próximo. Analiza de dónde proviene tu dinero y a dónde se va. Usa un flujo de efectivo. Es una herramienta súper poderosa. Las usan las empresas. También las deberían de usar las familias. Usa las proporciones para identificar sus fortalezas y debilidades financieras. Tenemos que, ¿sabes qué? Aquí te comparto mis finanzas. Tengo problemas. Tengo este problema. No sé cómo resolver. O ya sé cómo, pero me cuesta hacerlo. Es trabajar mucho con el tema emocional y con el tema mental estratégico. Pasos para mejorar finanzas. Número cuatro. Establezco un sistema de registro para dar seguimiento a sus ingresos y a sus gastos. El sistema de registro es un Excel, una bitácora, una aplicación móvil. Pero hacerlo, documentar el paso del dinero cuando llega y cuando se va o cuando lo voy a invertir. Implementa un plan financiero presupuesto que proporcione el nivel de ahorro necesario para lograr tus metas. Y no hay mejor motivación que le pongas un objetivo, que le pongas una meta al tema financiero. Así como la dieta tiene un objetivo y sabemos cuántos kilos quieres bajar, es lo mismo. Entre más lo medimos, más vamos haciendo ajustes, generamos una motivación y un hábito constante en esa parte. Y bueno, decide un psicólogo, si un psicólogo financiero desempeñará un mejor papel en tus asuntos financieros. ¿Qué sucede? Las personas tienen como tema tabú el tema financiero y no queremos que otras personas vean nuestras finanzas. No queremos que vean cuánto ganamos. No queremos que vean dónde y cuándo gastamos y cuánto gastamos. ¿Por qué? Porque hacer eso es como si yo saliera desnudo a la calle y genero un sesgo, un síndrome de vulnerabilidad. En donde yo así mismo me veo al espejo y digo, bueno, tengo mis debilidades. Pero es importante que para hacer la mejora tengamos la humildad de acudir con un especialista. Yo les pregunto, ¿qué pasa cuando se enferman? ¿Con quién van? ¿A qué persona acuden? Si lo pueden poner en el chat, adelante. ¿Con quién van? Cuando tenemos problemas de salud. ¿Con quién van? Cuando tenemos problemas personales. ¿Sale? Vamos al médico, vamos con el psicólogo. Cuando tenemos pecados, vamos con el padre. Vamos a la iglesia. Cuando me quiero poner bien fuerte, bien poderoso. Vamos al gimnasio, vamos con un instructor. Pero cuando tengo problemas financieros, ¿con quién vas? ¿A quién acudes? ¿A tu mejor amigo? ¿Y nada más te sirve de desahogo? ¿Con tu mujer? No es financiera. ¿Al banco? ¿A sacar otra deuda? No hay figuras o al menos no existían hasta hace poco. Es importante confiar y es importante buscar ayuda. Hay gente que está mejor preparada. Hay gente que te va a dar un consejo más práctico, más técnico. Pero no hay mejor consejo que empezar a darle esa autocapacitación. Y buscar lugares en donde podamos reactivar esta parte. Y bueno, trabaja sobre lo que es más importante. No olvides que eres parte de un colectivo. Eres parte del todo. Si hacemos una conciencia colectiva, pues bueno, no vamos a hacer compras de pánico. Vamos a tener oxígeno para vivir seis meses de nuestra vida. Vamos a ser austeros y vamos a seguir la higiene. Es importante entender que hay en este momento distanciamiento físico. Pero necesitamos aumentar nuestra conexión social. Entiende que el sistema financiero como un todo. Y pues bueno, al individuo como parte de este. No eres tú solo. Hay todo un mundo de personas allá afuera. ¿Vale? Reflexiones interesantes antes de terminar. Sobre todo para las empresas. Comunica a través de ese comité que ya diseñaste. Que ya lo mencionábamos. Para atender la contingencia. Y para que se rija un equipo de trabajo que se enfoque a trabajar en la contingencia como tal. Escucha a tu colaborador. Escucha lo que dice. Escucha lo que le duele. Sus obligaciones. Sensibilízate como empresa. Y eso va a fortalecer tu relación moral con él. Porque lo tienes que hacer. Él te ayuda a que la empresa o al negocio le vaya mejor. Y por consecuencia te vaya mejor a ti. Número tres. Sensibiliza si consigues con el colaborador el entendimiento de la situación. Y refuerzas tu actual moral como empresa, como líder, como director, como dueño de negocio. Vas a poder mediar más las decisiones de la mano con ellos. ¿Saben qué? No vamos a venir a trabajar. Pero se va a trabajar con este esquema. No nos gusta. Pero es lo que tenemos. Y no queremos despedirnos. Llegar a un buen acuerdo. Llegar a una buena conciliación. O en su defecto es también darle la libertad a ellos de decir. Busquen ingresos extra. Mientras les pagamos un sueldo solidario. Y vienen part time. Estrategias hay muchísimas. El tema es la inacción. Y el temor a perder más. Sin haber tenido un proceso de resignación. En el cual vamos a perder. Esto es importante entenderlo. Vamos a perder dinero. Pero eso no significa que no vayamos a sobrevivir la crisis. Buena pregunta. José Alfonso. ¿Durante cuánto tiempo podría prolongarse la situación actual? La crisis económica. Mejor te digo. ¿Cuándo vamos a salir de ella? Finales del 2021. En una recuperación. Inicios de 2022. Como recuperación. De la crisis económica. La crisis económica. Va a cambiar. Va a cambiar de manera muy puntual. El cómo vamos a vivir. El qué vamos a consumir. Por eso les platicaba yo un poquito. Les compartía del tema de los giros de negocio. Que hay que enfocarse en. Porque es lo que se va a poner de moda. Y la crisis la sacas cuando quitas algo que no tiene valor. O que está subvaluado. Y pones algo que sí tiene valor. Por ejemplo. Las aerolíneas bajaron. Y están quebrando. Antes de quebrar. Alguien. Que sí tuvo. La capacidad financiera. De ahorrar. Va a invertir. Y va a comprar. O acciones. O va a comprar la misma empresa. ¿Por qué? Porque hay cosas. Que ahorita podemos prescindir. Pero que van a volver. Con todas las medidas. Como tal. Como son. Los vuelos. Va a volver el turismo. Pero va a tardar en volver. Entonces necesitamos ser estratégicos. En esa parte. Yo personalmente auguro. Que se prolongue. Durante todo el año. Vamos a vivir con el COVID todo el año. Probablemente octubre, noviembre. Exista un rebrote. Porque el comportamiento de confianza de la gente. Es volver a salir. Y no tener. En este caso. Sus. ¿Cómo llamarlo? Medidas sanitarias. Miren. Y ahorita me lo quité. Porque estoy solo. Pero miren. O sea. Nos lo ponemos. Es una medida sanitaria. No nos gusta. Pero bueno. Alguien tiene que hacerlo. Y necesitamos darle ejemplo. Hacia los demás. Comparte medidas. Regreso. Y retomo la siguiente pregunta. Para ir cerrando. Ya vamos a terminar. Comparte las medidas a cada colaborador. Y busca. En cada uno de ellos. El apoyo para salir adelante. No todos estarán de acuerdo. Con las medidas. Solo necesitas que la mayoría lo esté. Recuerda. Sesgo de borrego. No seamos borregos. Por favor. Necesitamos ya salir. De esa. De ese comportamiento de borrego. Y pues. Señores. Solamente la punta del iceberg. Son estos retos que acabo de platicar con ustedes. Realmente la vida real es mucho más grande. No nos alcanzaría ni siquiera tres horas. Ahorita con detalles técnicos. Pudimos regresar. Y hacer amena la plática. Ahorita con el canal de psicología financiera. Parte de los proyectos que les comentaba al inicio. Eran que en este caso. Les presento clínica de psicología financiera. Es un canal de YouTube. Dedicado a hablar. De las cosas del día a día. Y de otras cosas que a lo mejor no son tan. Tan a lo mejor tan domésticas. Pero que nos puede servir. A largo plazo. Entonces los invito por favor. A que se suscriban. Al canal de clínica de psicología financiera. Hablamos de muchos temas. Seré excelente sus recomendaciones. Y en psicología financiera. En Facebook. Muy buenos memes. Entonces para alegrar el día. Para tener un poquito de positivismo. Relacionado. Perdón. A todo lo que tiene que ver con finanzas. Y bueno. Vamos a contestar otra pregunta por acá. ¿Qué estrategias financieras. Deberían ser consideradas? Consideradas obligatorias. Para que personas morales. Estén un poco más prevenidas. En casos de crisis. Las que acabamos de ver en este momento. Ahorros. ¿Qué sucede? En este caso. Las empresas morales. Creen. O toman actitud. De una persona física. Es decir. Una persona moral. En este caso. Es una empresa. Es una entidad. Obviamente tiene un representante legal. Pero su actitud. Es. De saquear a la empresa. Y no regresarle a la empresa. En muchas ocasiones. La manera de reinvertir. En nuevos nichos de negocio. En nuevas. Tendencias de mercado. O. En innovar. Esa tendencia de mercado. En ser. Prácticamente. El que abre la tela. En este caso. ¿Qué debería ser obligatorio? Al menos. Tener un año de operación. En ahorros. Si. Si la operación de la empresa. Cuesta 10 pesos. Yo debería tener 120 pesos. En ahorros. Intocables. Para que la empresa. Siga operando. Bajo cualquier salvedad. Salvedad. Eso debería ser obligatorio. Número uno. Número dos. Invert. Invertir. En innovación tecnológica. Debería ser un MOSS. Para cualquier empresa. Porque eso genera una tendencia. Y una competitividad. Si el de lado. Está siendo más competitivo que tú. Tú también tienes la obligación. Ni siquiera moral. Por sobrevivencia. De hacer lo mismo. O igual. O a lo mejor le hago un benchmarking. Le agrego ahí otras cosas. Otros factores. Otras variables. Y salgo. Salgo de rebote. Hacia la. Hacia otro tipo de. De. De mercado. De producto. O a lo mejor. Un giro de negocio diferente. O algo que me gusta mencionar. Side business. Las empresas también. Lo que deberían de ser. Contestándote Tania. Deben de. De contar con side business. O aumentar su cadena de valor. Si yo soy una empresa. Que hace tortillas. Pues bueno. A lo mejor. Porque no compro. Una hectárea. Y me pongo a sembrar maíz. Ser mi propio proveedor. Eso es aumentar mi cadena de valor. Y engrosar mi cadena de valor. Para fortalecer. A la misma empresa. Conoce inversionistas. Con baja tasa de interés. Para apoyar a emprendedores. Las cámaras. Como tal. Canasintra. Canirac. Coparmex. Están desarrollando. En estos momentos. Proyectos de inversión. Para dar apoyos a emprendedores. Esa es una. Y el tema de la inversión. Crowdlending. También funciona. Si yo quiero. Si yo soy el emprendedor. Tania. Y tú tienes mil pesos. Así como el resto. De los que nos están viendo. Ustedes pueden invertir en mí. Obviamente. Necesito. Una plataforma. Un proyecto. Un modelo de negocio. Y una cierta factibilidad. Y hasta cierto punto. Una garantía. Te sugiero. Que no dependas de dinero. Para empezar. Y que si dependes. Empieza a ahorrar. Vive con el 50% de tus. Vaya ingresos. O busques la manera. De hacer una cooperación. Entre un socio. Lo cual tampoco. No es fácil. Pero tampoco es imposible. Entonces. Ahí yo sugeriría. Esa parte. De manera muy contundente. Y son. Son tasas bajas. Si captas dinero. A través de estas plataformas. Crowdlending. Prácticamente. Te estás ahorrando. La mitad de los intereses. A que si lo haces. En un banco. Plataformas como. Yo te presto. Como Accent. Como Tasa. Como Cumplo. Hay muchísimas. Como Cubo Financiero. Si es una startup. Que puede ser escalable. Así como. Aplicaciones. Tipo Spotify. Hay. Está la plataforma. Play Business. Hay muchísimas. El punto aquí es. Lo siguiente. La idea. Número uno. La idea. Número dos. Tu mercado. Número tres. Que a tu mercado le guste. Y ya haces esa hipótesis. Esa comprobación. Barata. Y ya lo escalas. Y buscas. Esa parte. Pero tienes que dedicarle enfoque. Tienes que dedicarle energías. Tienes que desarrollar aliados estratégicos. Ser social. Yo no era social. Era tartamudo. Era muy tímido. Y miren. Aquí estamos platicando con ustedes. En línea. Me encanta. Suscríbanse al canal. Les va. Les va a llamar la atención. Les va a doler. Pero les va a gustar. Decimos muchas verdades. Por ahí. En el canal. Y pues. De mi parte. Ha sido un gusto. No sé si hay incluso. Más. Más preguntas. Alguna duda. Todo claro. Quedo. Quedo prácticamente a sus órdenes. Katia. Otra preguntita. ¿Cuáles serían los efectos para México. De transitar. De una. Transitar. De una recesión económica. A una depresión económica. Bueno. Es una. Es una excelente pregunta. Básicamente. ¿Qué sucede? Sucede que. Que. Cuando estamos en una recesión. Estamos. Vaya. Una cierta contracción. El movimiento del dinero. Empieza. A. Ralentizarse. No quiero invertir. Estoy ahorrando. En demasía. Y eso. Hasta cierto punto. También es malo. Porque dejo de contratar. Insumos básicos. Acuérdense. Que el dinero. Tiene que dar vuelta. Tiene que dar vuelta. No siempre. Te tienes que quedar con él. Y. Y hasta cierto punto. Eso también genera. Riqueza. Pero el tema. De la. De la recesión económica. Es. Empieza. A ralentizarse. El tema. De la depresión económica. Es. Cuando. Ya. Ya se ven tintes. Mucho más marcados. De inseguridad. Es decir. La gente. Ya dejó de moverse el dinero. El dinero se vuelve. A cierto punto escaso. O muy difícil de conseguirse. No hay una inyección. Por parte de gobierno. O de instituciones financieras. En donde podamos inyectar esta parte. Y. Salir de esa depresión económica. Alguien tiene que pagar la factura. Entonces. Esa depresión económica. Que ojalá nunca nos llegue. Si. Hay una recesión. Si hay riesgos. Si hay tasas. Pero el tema de esta depresión económica. Puede ser. Si lo vemos de alguna manera. Muy fatalista. Y va a incidir. Mucho. En este caso. En que ni siquiera. Podamos tener acceso. A lo básico. Vamos a orientar. Inversión extranjera. Vamos a inyectar. Vamos a. A dejar de pagar impuestos. Va a haber una decadencia. En los servicios. Municipales. Gubernamentales. Estetales. Federales. Entonces. Se vuelve un caos. Ahorita. Estamos en una recesión. Estamos en una crisis. Creo que lo estamos llevando. Bastante bien. Entre comillas. Hay cosas salvables. Hay cosas. Que a lo mejor. Vamos a poder. Tener que perder. Tener que prescindir. Conozco gente. Que tiene que atender. Que ha tenido que vender. Sus activos. Para darle. Prioridad. A sus. A sus. A sus negocios. Y es muy loable. Pero si tuviéramos. Esa bolsa del 10%. Que les. Que les decía. Al inicio. O al menos tener. Un año de operación. Pues otro gallo nos cantaría. ¿No? Entonces. Esperemos no llegar. A esa depresión. Lamberto. Económica. Porque. La reversa. Es. Es factible también. Pero es un poco más complicado. ¿No? Es como cuando. En un cuerpo. Estás. A punto. De. De que. Un organismo. Se necrose. Si hablamos. En términos médicos. ¿No? Estamos a punto de que. Ya no haya unas. Y tenemos que cambiar cosas. Tenemos que sacar órganos. Y meter órganos nuevos. Y tú sabes que eso cuesta. Entonces. Entre. Entre. Más manejable sea la crisis. Menos. Nos va a costar. Aceptando ya una pérdida aceptable. Vaya la redundancia. Tenemos que aceptar una pérdida. Y trabajar. Por duplicar. Y ser más estratégicos. Con nuestros ingresos. Muy bien. Gracias por suscribirse. Sigo a sus órdenes. No sé si acá tenemos alguna otra pregunta por fuera. Katia. No. Si alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta a través del chat. Es el momento de hacerla. Si no procedemos a retirarnos. Y agradecerles mucho su asistencia a este congreso. En especial a este taller. Y sobre todo agradecer a nuestro tallerista. El maestro Luis Raúl Irigoyen. Quien nos está haciendo el favorzote. De compartir esta información tan valiosa para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Cuídense mucho. Clínica de Psicología Financiera. Adelante.